A las 9.45 horas de la mañana, se comunican desde el 9.11 informando sobre estos dos siniestros, uno en subida de Seguel y el otro en lo que es cercanías del cruce de Shanti. En estos momentos se despachó lo que es la unidad del destacamento de Machín Ahogado hacia lo que es el cruce de Shanti y la unidad de rescate hacia lo que es la subida de Seguel. Al llegar a la unidad de rescate acá de la central a la subida de Seguel, no se divisó nada, no pudimos encontrar nada. Desde ahí se tomó la determinación de enviar en modo de apoyo la unidad de rescate a lo que es la zona del cruce de Shanti, dándole apoyo a lo que es el personal del destacamento de Machín. Al llegar al lugar nos encontramos con tres vehículos en un sector más o menos de unos 50 metros. No hubo choque entre sí, sino despistes. Uno de los vehículos volcó. Lo que nos contaban ahí es que el vehículo fue sacado del lugar donde había quedado y puesto en la banquina. Los otros dos vehículos sufrieron despistes, creemos que por consecuencia del hielo y demás. No tuvimos información ni vimos heridos en el lugar. Se trabajó dándole la seguridad a los vehículos, cortando lo que es electricidad, lo que es batería. Y uno de los vehículos tenía dos tanques de gas que sí que se tuvieron que también cerrar la válvula de seguridad. Nada más lo veíamos, bueno, uno de los vehículos, un automóvil, terminó entre la vegetación. Sí, ese es un vehículo, un Peugeot 206, que terminó incrustado ahí en ese sector. Penso, ¿y la situación de las personas fueron trasladadas al hospital? Tenemos novedad que en un vehículo fueron trasladadas dos personas hacia el nosocomio. No tenemos más información. ¿Cuál de los vehículos sería el que habría volcado? Por lo que tenemos entendido, la EcoSport. ¿Y estaban en buenas condiciones los conductores? En el lugar había una familia oriunda de Córdoba, a la cual se le pudo tomar los datos y demás. Las otras personas no se encontraban en el lugar, que por lo que estaban diciendo ahí algunos testigos, que salieron por sus propios medios sin dificultad. Bueno, allí remarcando que no hubo colisión entre vehículos, pero tres vehículos sin estrado, bueno, seguramente a causa del hielo. Y lo más probable, en un tramo de unos 50 metros, bueno, ocurrió estos tres despistas. ¿Y esto a qué hora fue? 9.45 de la mañana ingresó el llamado acá, de la central. Desconocemos el horario exacto de lo que es el siniestro. ¿Se tuvo información por parte del chofer de la unidad de rescate cómo estaba la ruta para acceder? En tramos estaba con hielo, hay que ir con precaución. Las temperaturas, bueno, anoche estuvo nevando, lloviendo. Una baja temperatura, igual, bueno, eso dificulta, se forma una capa de hielo sobre el asfalto, así que, bueno, tengamos precaución. Justamente, Navarro, veíamos los pronósticos, se nos vienen tres días, dos, tres días de temperaturas muy bajas y con esta condición de mucha humedad, bueno, un panorama complicado para andar con cuidado. Sí, sobre todo hay que andar con cuidado en lo posible, quienes tengan cadena y si es necesario la utilización de cadena, bueno, usarlas, tener un manejo prudencial a baja velocidad y, bueno, tratar de pasar un invierno tranquilo. Enzo, ¿qué pasó con la subida de Seguel? ¿Hubo alguna situación pero llegaron al lugar y no había nada? Mirá, nosotros cuando la unidad de rescate llevó al lugar no se divisó nada. Se recorrió la subida de Seguel, tanto desde ruta 40 hacia arriba como desde la ruta de Ripio hacia abajo y no se pudo lograr encontrar nada. ¿Piensan que habrá sido una falsa alarma o algún vehículo que habrá podido seguir por sus propios medios? No sabría decirte. ¡Suscríbete al canal!